Está más allá en poder de rescatar Bien, bien Hay uno aquí, maniquíela Eliminado, T-Fight ¡Victoria! ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Woo! ¡Coño! Le caí por atrás como un fucking ghost y lo maté, brother ¡Woo! Por la pitolita lo maté La pitolita lo maté Si, loco Yo le vi Está tirando los dedos Si se lo fuese Me va a hacer un muffalo John Wick Le caí atrás ¡Muerto! M Deutschland Claro El Eırım es bueno, Jack Deja el revivirlo &JAND ORE 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 Y diverse hold Good job. Good game. Good game, guys. Yo, yo. Coming from the air. I got that one from the back with my little gun. Woo-hoo. Good game. Good game.